Las enfermedades externas más comunes que vemos en consulta son las conjuntivitis de los diferentes tipos y los orzuelos. El orzuelo es una obstrucción de una de las glándulas que se encuentran en el párpado, puede ser externo e interno y es por una sobreinfección bacteriana frecuentemente. Bueno, es importante mantener una higiene en el área de ojos, lavarse bien las manos antes de tocarse, los pacientes usuarios de lentes de contacto que tengan un buen uso de lente de contacto y sobre todo aquellos pacientes que tienen blefaritis que es una de las causas más generalizadas del orzuelo lleven un control y un tratamiento adecuado a dicha patología. En principio el orzuelo se trata como un tratamiento local de compresas tibias, masajes, a veces tenemos que recurrir a antibióticos tópicos, pero sobre todo tratar la causa, si es la blefaritis la que le produce, tratar la blefaritis. Si es el mal uso de lentes de contacto, pues moderar el uso de lentes de contacto y entonces dependiendo de la causa, ir tratando las causas y aparte la patología en sí. Siempre recomendamos que vengan al oftalmólogo porque muchas veces se pueden confundir con otras patologías o a veces el tratamiento con antibiótico tópico no es lo suficiente y tendremos que agregar otro tipo de tratamiento más agresivo. La conjuntivitis es la irritación de la capa superficial del ojo, que es la conjuntiva. Las causas son varias, pueden ser infecciosas como bacterianas o víricas, pueden ser alérgicas por la exposición a alergenos o irritativas según estén expuestos a sustancias químicas, por ejemplo, o también puede ser en pacientes usuarios de lentes de contacto. Las conjuntivitis bacterianas, por ejemplo, producen una secreción mucopurulenta, el paciente se despierta con el ojo enganchado, las víricas tienen también un poco de secreción pero no es tan abundante como la bacteriana y sobre todo a la vírica le caracteriza que duran bastante, entre dos y tres semanas y a pesar del tratamiento hay un empeoramiento en la segunda semana del cuadro, porque como es una virosis no se puede detener el cuadro, lo tienen que pasar como un constipado y muchas veces pueden dejar ciertas secuelas. Las alérgicas, el paciente se queja picor, escosor, lagrimeo y tiene muy poca secreción. Y las irritativas, siempre hay un antecedente del paciente que ha estado en contacto con esas sustancias y los pacientes que son portadores de lentes de contactos te dicen que no toleran la lentilla, que cada vez que se ponen las lentillas están mal y entonces cuando hacemos el examen oftalmológico vemos que la causa es el uso prolongado de lentillas. Cada conjuntivitis según la causa tiene un tratamiento, las bacterianas con antibióticos, las víricas con lágrimas artificiales, con presas frías, antiinflamatorios. Las alérgicas hay que tratar con antihistamínicos, lágrimas artificiales y con presas frías. Y en los usuarios de lentes de contacto hay que remitir el uso de lentillas, tratar a veces con un poco de corticoide tópico, pero sobre todo suspender el uso de la lentilla. Contamos con una tecnología plasma que produce una sublimación de los tejidos, podemos estirpar lesiones palpebrales como verrugas, quistes o inclusive llegar a hacer blefaroplastias en pacientes que no quieren pasar por quirófano en la consulta. Es ambulatorio, se coloca una anestesia tópica para realizar y no deja cicatrices y el paciente puede salir y hacer una vida relativamente normal. Es importante que los pacientes que trabajan mucho ahora con ordenador tengan un descanso cada cierto tiempo, mirarlo lejos para descansar la vista, parpadear más frecuentemente. Ahora en época de verano usar protecciones solares con gafas con protección ultravioletas. Los pacientes que van a piscina o al mar que utilicen gafas para bucear en esos sitios y no hacerlo sin ellos con los ojos abiertos. Lo más común es no acudir a las consultas periódicas con el oftalmólogo, automedicarse o por ejemplo en el caso de las piscinas y el mar no utilizar las gafas protectoras que tengan que ser o en el caso del sol que las gafas no sean homologadas y comprar la que está de moda, la que nos gusta más, pero no fijarnos en que realmente sea una buena gafa que proteja. Para el ojo seco tenemos lo que es el blefex que es la microfoliación palpebral que lo que hace es tratar la blefaritis que es una de las causas principales del orzuelo y el ojo seco, hacemos ambulatorio en la consulta y lo que hacemos es como quitar el sarro de los dientes, quitamos el sarro del borde de las pestañas para que las glándulas que se encuentren ahí funcionen adecuadamente y la lágrima sea de buena calidad. Luego tenemos el colirio que es el colirio endoret, rico en factores de crecimiento, es un colirio que se prepara de la propia sangre del paciente, entonces no hay rechazo y tiene una propiedad de físico química similar a la lágrima.